Miembros inferiores, vamos a ver un poco más, bueno vamos a ver un poco sobre la anatomía para los que no hacen la parte de neurografía, un poco de la técnica y vamos a hablar de nerviosiático, aquí también es un complemento de la columna, de nervio femoral, de nervio peroneo y de nervio tibial. Bueno, aquí complementando a las otras charlas, en cada una fui dando diferentes tips de lo básico, ¿no es cierto? Pero cuanto más en el nervio periférico, ¿no? Porque recordar la anatomía, este esquema lo hizo Martín Aguilar de Fleming, donde digamos el componente básico o la unidad funcional del nervio periférico es el axón, que luego el axón contenido por la vaina de Joan va a formar los fascículos y los fascículos se van a unir y van a formar en el nervio periférico y todo esto va a estar cubierto por diferentes vainas de tejido conectivo o juntivo, entonces esas vainas van a ser el endoneuro, que es lo que revierte a los fascículos y el perineuro, perdón, a los axones, el perineuro que recubre a los fascículos y el epineuro que recubre a todo el nervio. Nosotros sobre todo, lo que siempre vamos a ver es el epineuro, sobre todo en los nervios periféricos vamos a ver el epineuro, por eso hay que tratar de hacerse alojo de cuando el epineuro es normal o está patológico porque a veces es la clave en algunos nervios que están atróficos, por ejemplo, ¿no? Donde no están engrosados, sino que están disminuidos y entonces ahí es normal o está atrófico, ¿no? Entonces ahí está, bueno, ver el epineuro que en general va a estar engrosado. Bueno, las mononeuropatías que es lo que más vamos a ver, esto que ya lo vimos, recuerda la neuropraxia, la axonormesis y la neurormesis, ¿cuánto más lo van a ver en el nervio periférico? Acá es donde más se habla de estos términos. La neuropraxia, ahora lo vamos a ver con casos específicamente, pero es donde solamente vamos a ver el edema, la axonormesis, vamos a ver la adhesión del nervio más la degeneración axonal, por lo tanto es todo un segmento que lo vamos a ver en el intento entre dos y la neurormesis es la sección con la formación del neuroma. Con el miembro inferior, los lugares más habituales de atrapamiento a nivel del ciático es la región del músculo piramidal, el espacio isquiofemoral, del femoral el surco del sovaciliaco, el canal inminar, el nervio peronio a nivel del túnel peronio porque es donde se hace una superficial, el tibial a nivel del sóleo porque tiene un músculo bipenado, pero también a nivel del túnel tarsal, junto con el plantar, tanto medial o lateral, que son sus ramas distales. En el túnel plantar, acá también los plantar medial, lateral y también el carcaño, que son las ramas distales del tibial y en el espacio intermetatarsal, esto es lo que hacen osteoarticular, estarán muy acostumbrados a ver el neuroma de Morton, que sería el neuroma del nervio interdigital. Clínicamente van a tener síntomas sensitivos, motores y a veces disautonómicos, anidrosis o ulceración cuando ya son periodos muy prolongados, pero la venida muscular, la parálisis o parecia, es lo más común, a veces la atrofia muscular cuando ya es un periodo más prolongado, dolor, disestesias. Entonces vamos a empezar por el nervio siático. El nervio siático, que habíamos dicho que se formaba por L4, L5, S1, que forman el tronco, un dosacro y que luego termina en el nervio siático. Aquí lo vemos mucho mejor, es el nervio más largo, con un patrón fascicular, que acá podemos ver bien los fascículos. Fíjense cómo vemos la grasa entre los fascículos, hiperintensa en T1 y en T2, acá en este corte axial, podemos ver los fascículos. Aquí hacemos una reconstrucción curva, si queremos seguir todo su recorrido, para ver si no tiene cruces vaculares. Entonces, ¿cómo lo describimos? Con un nervio de calibre, curso y señal normal, con apariencia vesicular, con tejido graso perineural conservado y los grupos musculares dependientes de conservados. Ese sería como el informe, digamos. ¿Cuáles son los músculos del siático? Para recordar un poco, el piramidal o uniforme, el cuadrado femoral, acá en amarillito vemos el siático, el siático que pasa por delante, pero hay algunas fibras que pasan por el medio. Por eso muchas veces ocurre el síndrome piramidal, que por otra parte es un síndrome que está discutido, ya lo vamos a ver. Para algunos neurocirujanos existe, para otros no existe. Aquí vemos el cuadrado femoral, pasa por detrás y también va a inervar el compartimiento posterior del muslo. El gracilis, el aductor mayor, el estenio membrano, se emiten dinos y los bíceps, cabeza larga y cabeza corta. Entonces, el atrapamiento del nervio siático a nivel del espacio subglúteo se clasifica en el síndrome piriforme o piramidal, por lesión de los isquiotibiales, lo que hoy día se lo llaman impeachment o isquiofemoral, y a veces la presencia de bandas fibrovascular. Aquí vamos a ver una chiquita que había viajado, viajado, era una chiquita que tenía una lesión encefálica, pero había venido a la institución durante nueve horas, viajó en una posición de litotomía, con las piernas flexionadas como en micro, y bueno, cuando llegó tenía una parecia de ambos miembros inferiores y el electromiograma era patológico, y vimos el engrosamiento de ambos nervios siáticos, fíjense también los cambios en los músculos adyacentes, y vemos la degeneración valeriana distal. Entonces, cuando nosotros vemos la degeneración valeriana distal, entonces decimos, bueno, si bien la lesión fue a este nivel, a nivel del espacio subglúteo, por la posición, pero al tener la degeneración valeriana distal, entonces decimos que esto es una exonordesis. Perdón, el electromiograma había dado normal al ingreso, por eso le pidieron la neurografía, y la chiquita estuvo bastante tiempo internada, no por esto, sino por su tema encefálico, así que pudimos seguirla. Después dio patológico el electromiograma, en uno de los controles que hicieron cerebrales, que la tuvieron que anestesiar, después de la anestesia, le hicieron el electromiograma. Y esta chica estuvo un año hasta recuperar y quedó secuelada de un lado y del otro que no normal. En este caso es una neurognesis. Esta paciente había tenido un traumatismo automovilístico, fíjense que aquí tiene secuela de una cirugía, y bueno, hizo todo su proceso de rehabilitación y de tratamiento ortopédico y traumatológico, más ortopédico, y nos llevó a nosotros en un periodo ya crónico, fíjense el nervio asiático normal, y observen el nervio asiático patológico, con pérdida del patrón fascicular, ya con cambios grasos en el nervio. Sin embargo, todavía tenía una degeneración valeriana, distal, del segmento, pero veíamos un patrón, acá hay una reconstrucción curva, donde se veía la pérdida del patrón fascicular que normalmente tiene el nervio asiático, o sea, es un nervio asiático que va a quedar secuelado. En el caso del impeachment isquio-femoral, donde vemos la disminución del espacio entre el isquio y el trocánter menor, en este caso estaba muy disminuido bilateral, pero sobre todo a derecha, veíamos el nervio asiático, observen el engrosamiento del epineuro, aquí, veamos, el epineuro normalmente no lo vemos, así, menos tan grueso, y aquí veíamos el engrosamiento de todo el nervio, aquí lo vemos en un corte coronal, y también veíamos el edema en el cuadrado femoral, un edema bilateral. Bueno, el síndrome piriforme, como les comentaba, es un tema controversial, algunos negros americanos dicen que no existe, otros dicen que sí, la cuestión es que a veces cuando nos llega, bueno, a veces uno dice cuál es el que está atrófico, el que está atrófico, porque como está inervado por el nervio femoral, entonces está, ¿no? Alejandro, no tenemos experiencia. Acá está el doctor Alejandro Razumov, que hace osteoarticular, así que me siento muy presionada. Pero bueno, en este caso, el paciente tenía clínica del lado izquierdo, y vemos el patrón fascicular del nervio asiático normal, y vemos el otro que había perdido el patrón fascicular, que estaba engrosado, y vemos este nervio piramidal que está disminuido, está atrófico, veíamos que estaba engrosado, el nervio asiático, hiperintenso. Bueno, nosotros lo informamos como un síndrome piramidal. Pero bueno, algunos funcionan muy mal, muchos neurocirujanos no nos quieren operar, no nos quieren tratar porque dicen que, después me gustaría que se les haga un comentario después, ¿vale? Porque no quedan bien. Bueno, también hay tumores. El perineuroma o perineurioma es un tumor, el tumor más frecuente veniendo de la reina neural, se lo considera un seudotumor, ahora se lo considera un tumor, en la última clasificación de la ONS, de tumores de partes glandas, y es un tumor que se ve sobre todo en el siático y en el nervio peronio. Aquí vemos un caso de un nervio peronio, donde vemos, perdón, de un nervio siático, donde vemos en el sector peronio del nervio siático, este realce postcontraste. Aquí vemos esta alteración de la señal y este engrosamiento, aquí vemos en ponderación de dos, este sería el siático, justo en la división, tibial, peronia, y vemos este engrosamiento e hiperseñal, que cuando le dábamos contraste veíamos el realce postcontraste, ahí vemos un foco, perdón, aquí vemos un realce postcontraste y le hicimos una secuencia de, le hicimos un DTI con una tractografía, que acá mostramos la tractografía, seguramente tendría caída de señal en el mapa de ABC, de la fracción de anisotropía, y vemos el, digamos, la alteración de la estructura del patrofasicular en este paciente que se confirmó que fue un perinopioma. Bueno, el neurofibroma que nos permite, sobre todo, porque nosotros muchas veces se hacía el diagnóstico por las secuencias convencionales, se sigue haciendo de hecho, pero hay algunos que son de difícil diagnóstico, decir es un tumor de nervio o no, y bueno, cuando nosotros podemos encontrar que está bien en contacto con el nervio, tanto proximal como distal, entonces nos permite asegurar que es un tumor de la vaina neural independientemente de cuál sea sus características radiológicas, ¿no? En este era muy quístico, entonces en una mujer, y entonces, bueno, puede plantear otros diagnósticos diferenciales. El nervio femoral es un nervio que está formado por las raíces L2, L3 y L4, sobre todo L3 y L4, aquí vemos L3, L4, reconstruido el nervio femoral, pasa entre el psoas y el ilíaco, este es el ilíaco, este es el psoas, en una reconstrucción, vemos un nervio femoral normal, aquí lo vemos normalmente en esta secuencia ponderada en T2, y el nervio femoral va a inervar los músculos de la región anterior del muslo, o sea, el sartorio y el basto medial, intermedio, lateral y el resto anterior. Bueno, causas de neuropatía del nervio femoral, bueno, en este caso fue compresiva, compresiva por este tumor que terminó siendo un sarcoma fibromixoide. En este caso, que si bien las imágenes no son muy buenas porque estamos muy sobre la superficie, y es un caso un poco viejo también, y las secuencias no estaban tan optimizadas, pero es muy común la patrocinada del nervio femoral en los operados de hernia inguinal, sobre todo en los hombres, este es un médico, y fíjense, el nervio femoral, fíjense la cicatriz inguinal y cómo estaba atrapado el nervio femoral bien adelante, por eso costaba verlo bien. Y vemos los cambios de nervatorios en el compartimiento anterior del muslo, si lo comparamos con el muslo normal. Bueno, el nervio peronio es el más solicitado, en el nervio peronio, para el nervio peronio usamos una bobina que es la bobina de rodillas, así que para el ciático usamos la bobina de torso, de superficie, y aquí vemos el nervio peronio común y luego sus divisiones, el nervio peronio profundo y superficial, la rama articular normalmente, acá como yo la mostré, no la vemos, la intuimos, acá vemos la división, y podemos ver lo mismo, la neuropraxia, la solomensis y la neuromensis, acá vamos a ver, o tumores, en este caso de neuropraxia, en un chico que había estado mucho tiempo en una posición, en una tabla, en un campamento, apoyado sobre la tabla, sobre el peronio, y vino con un pie caído, un drop, como le dicen los neurólogos, y tenía este engrosamiento del nervio peronio a nivel de la cabeza del peroné, fíjense en la secuencia de difusión, que se ve muy brillante, y tenía una caída del FA, el nervio normal, tenía 0,41 versus el patológico 0,13, y aquí le hicimos una reconstrucción, y si bien se veía todo este segmento hiperintenso, porque la verdad era solo en la cabeza donde uno supone que está afectado, pero todo lo que es vital es degeneración valeriana, dijimos, y lo que es proximal es el lentecimiento del flujo axoplánico, porque hay un edema en ese sector, entonces el flujo axoplánico no llega bien hacia abajo, ese lentecimiento genera un efecto, una imagen de edema proximal, por eso es frecuente ver tanto proximal como distal alteración. Y este es una neuromesis, este era un chico que había tenido narizos de cruzados, le trataron los cruzados, se fue a un matólogo y tuvo un montón de tiempo y demás, y bueno, después ya llegó con un food drop y tenía un neuroma de nervio peronio, aquí en secuencias ponderadas en T2, aquí en una secuencia Q, aquí en ponderación T2, todo el engrosamiento, aquí vemos el nervio normal y el neuroma por contiguidad en el nervio peronio. Y bueno, lo mismo en este caso de una paciente que se había hecho una infiltración, no una infiltración, sino un tratamiento por varices, una señora de 50 y tantos años en el territorio popliteo, fíjense el engrosamiento del epineuro, bien hipo intenso y grueso, tenía edema perineural, tenía el edema, seguía teniendo las varices y el edema en el nervio, lamentablemente ya vino con un food drop y fíjense lo que era el tensor, el cambio, miren el patrón fascicular normal y el cambio que tenía en el patrón, en el sector afectado, con una EFEA muy baja. Y también los tumores o segundo tumores, en este caso es un quiste de la articulación tibio peronio, un ganglion intraneural, porque lo que tiene, todavía no se conoce muy bien, Spinner es un autor que trabajó muchísimo sobre este tema y todavía hoy día no se sabe si es que es un ganglion de la articulación que termina infiltrando al nervio o proviene del nervio. Lo más probable, se cree, es que sea un ganglion de la articulación que, como está la rama articular del nervio peronio, entra por la vaina y termina afectando a la rama articular del nervio peronio. La cosa es que da una neuropatía e infiltró, por eso tiene que es el quirúrgico. Acá veíamos un quiste, por eso es muy importante informar estos quistes en la articulación tibio peronea y fíjense los cambios de nervaturas en los músculos anteriores del nervio peronio, que no los mencioné, y del anterior el extensor común de los dígitos peronios. Y también aquí se ve el perineurioma. Fíjense, este es el pequeño tumor, este es el tumor, esto es el enlentecimiento del flujo por la presencia del tumor y esto es post-contraste, el realce que nos dice que esto es un tumor. Fíjense que es diferente al yuanoma, es muy diferente al yuanoma, tiene una captación bastante difusa, pero a diferencia del yuanoma, que el yuanoma es bien de la vaina y en general se puede sacar bien, el perineurioma se va metiendo por la vaina y es muy difícil de sacar, el pronóstico es muy malo, es un tumor venido, pero es muy malo, digamos, clínicamente el paciente, no va a recuperar lo que tiene perdido. Este es un amartoma neuromuscular, en los amartomas está el fibro lipomatoso y el neuro muscular. La diferencia entre ambos es que uno tiene más grasa y otro tiene menos grasa, más o menos un 50% para el fibro lipomatoso y para el neuro muscular menos de 50%, eso es lo que dice la literatura. Este paciente que había sido diagnosticado primariamente con yuanoma, que no parecía, pero bueno, después lo biopsiaron por error, porque en realidad estos tumores no se tienen que tocar, el diagnóstico es por resonancia y cuando uno ve que es un patrón, acá porque estaba tocado, no miren esto, pero miren esto, son fascículos, hay grasa que saturó, fíjense entre uno, los puntitos de grasa dentro del tumor. Entonces, en estos casos tenemos que diferenciar si es un fibro lipomatoso o un neuro lipomatoso. Los neuro lipomatosos tienen una alta asociación con fibrosis. Entonces, este paciente de hecho fue punzado, no fue operado, fue punzado, no dio nada, ya no dio yuanoma, lo volvieron a punzar, en el medio le pidieron la neurografía y correlacionando lo que veíamos nosotros con la anatomía patológica y la anatomía patológica veía adipositos, fibras musculares, fibras musculares y fascículos neurales. Entonces, evidentemente, no había yuanoma, eso me dice la anatomía patóloga, no hay yuanoma, lo pegan, lo quieren operar como yuanoma y bueno, se quedó ahí. Y casualmente, ese chico hizo un piloide en la zona de cicatillación. Así que, cuando uno se encuentra con una anatoma neuromuscular, hay que mandarlo a rehabilitarlo mucho al paciente y no hay que tocarlo. Y por último, el nervio tibial, el nervio tibial rama del peronio, aquí vemos un nervio tibial normal, aquí lo vamos siguiendo, los músculos y nervas, los abdomenios o gemelos sensólogos tibial posterior y en este caso un túnel del tarso donde vemos en una paciente que había tenido un antecedente de una lesión grave de tobillo y había hecho en su momento un cuadro de neuropatía, volvió tiempo más tarde con neuropatía plantar y lo que veíamos en realidad era el engrosamiento del nervio plantar, una cicatriz en las partes blandas, aquí veíamos todo el engrosamiento con la cicatriz, aquí el engrosamiento, aquí vemos el engrosamiento del epineuro y ya la división en ambos plantares y aquí lo mismo, muy perintenso en ponderación de todos, de todo el recorrido. Bueno, este es el famoso neuroma de Morton para los que hacen osteoarticular, siempre los vimos en resonancia convencional, pero bueno, un poco forma parte de lo que es la terminación del nervio interdigital, la formación del neuroma, bueno, y como conclusión lo mismo, la neurografía complementando al diagnóstico electrofisiológico, determina el sitio exacto de la lesión, que eso no lo puede determinar el neurólogo ni muchas veces el ortopedista, la extensión de la lesión, el sitio de dióxia en tal caso, la etiología de la neuropatía y también permite ver los cambios musculares del post-denervatorio y poder saber si es algo en periodos subagudos, si es algo crónico, cuánto va a haber para recuperar cuando. Bueno, muchas gracias. Gracias.